¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Danos lo que ya es nuestro! ¡Suscríbete! 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 De la revolución Es en la paz De la revolución De alejarme una vez más De la rabia de esta ciudad Descolorido amanecer No hay nada por decir La multa queda detrás Decadentes de estudas urbanas Dejan escapar Su columna vertebral de asfalto La inercia de los objetos Determina que el movimiento Es solo un abstracto Y esta de la vida Aire frío huele a mar Caminos a ningún lado No hay lugar No hay tiempos que separarán Mis días del final Ya todo lo queda de atrás Silencio de calles Que demoran mi destino No sé dónde iré Solo sigo en este camino En este maquilla de río Me hará descamparme Constantemente de tu voz Que nos pasó en escundo Oige Te quedo en tiempo que no asumió En los pasores tú, yo, tú, tú Te quedo en tiempo que no asumió Nada por decir, nada por hacer Estoy perdido y yendo a ningún lugar Nada queda por decir y nada queda por hacer Solo me queda escapar Estoy obligando a escapar, estoy obligando a escapar Estoy obligando a escapar ¡Suscríbete al canal! En todos casos no hay que querer comer No se resulta en con este imprenda En la cual no salió el abogado Nunca se muestran mal, inventan la razón Y yo opinas, políticos y presagios Nunca, nunca, nunca tuve nada, nada que ver Esta historia es tan antigua y seria La que siempre han intentado llamar humanidad Abogado siempre en mi presencia En los bancos no te suelvan ¡No consultaré con mis abogados! ¡No me va a dijeros! ¡No me llega como un guerrero de la comida y necesitan a ti! ¡Aún no sé que mi vida entrenó! ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque no sabes lo que quiero, vuelvo después y voy a decir No puedes ver bloqueado por ustedes Me disparé mis discos de que hiciste Me iré cantando my way Cantando my way My way Me iré cantando my way Y me salvarán Y serán el camino que me llevarán A un valle de luz ¿Cómo oculte mi cadena sin la tierra? ¿Cómo te escuchará el mundo susurrando? Si no me salgo, bendíme ¡No! Voy corriendo a buscar mi alma en este lugar Entre la way, las raíces de la verdad Entre los huesos está más revertebral En mi pigmento espacio Y su oxígeno cuando la noche me muestra su callar de estrellas Un sendero en forma de serpiente Me llevará donde las mujeres me regalarán No te imagines que hay alcohol y goles del sudor Y los huesos serán la verdad Hago como un dios Como el sol Una razón valiosa Para sobrevivir Sobrevivir Es mi tierra, es de plata Sopro verde de agua salvaje Mi sangre le daré a esta tierra si ella pide libertad Mi sangre le daré a esta tierra si ella pide libertad Mi sangre le daré a esta tierra si ella pide libertad Es como miel mezclándose con la luz de un glorioso renacer ¡A la libertad! Realmente hasta cada día más despertarme y salir Y que el sol ya está llena, que ahora ya no como un ciego por Entre todos los hombres que hay corriendo, una pura voz hacia algún lugar Con los ojos rojos en presión, grabados en el surreloj Adolorido como un muñequito agudo, siento que las noches no duran lo que deberían Y que los debía ser larga, demasiado extraño Entre todos los hombres que corriendo van Apurados hacia algún lugar Con los ojos rojos en tensión, grabados en su reloj ¡Siempre habrá alguien que espere! ¡Eh! ¡Haz en aquel desplegar! ¡Aunque Alicia me dure! ¡Que el tiempo ya murió! ¡No! ¡A ver qué hora es! Me preguntan ¿Quién es usted? Un hombre de sombrero y quiere explicar Que mi perdón nunca ha sido la puntualidad No me importa más a qué hora es No es tan tarde como parece ser Porque debe estar atado siempre a un reloj No Apecula Es, no me importa más si ahora Es, no es tan tarde como parece ser Verte de estar atado siempre, siempre a tu reloj No me importa más si ahora Es, no es tan tarde como parece ser Verte de estar atado siempre Apecula Flor 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 ¡No se pierdan! 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 ¡Dentro del cráneo! ¡Dentro del cráneo! ¡Nadie! ¡Entiende! ¡Nada! ¡Nada de nada! ¡Nadie! ¡Entiende! ¡Nada! ¡Nada! ¡La lección es nuestra civilización! ¡Llama sus ojos empujados! ¡Por la simple y útil la ecuación! ¡Nada de nociera! ¡Toma sin acción! ¡No! ¡Y sin huelk on un percumad! ¡Nada de nociera! ¡ICS! ¡No! ¡Inés! ¡irlerda! ¡Susunhalt! ¡ismo de vero! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Yako! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Lo, Mmm!